Hola, buenos días, ya es viernes y comenzamos con toda la alegría aquí en DGSTV y hoy para comenzar, muy bien el viernes vamos a hablar de algo que pueden practicar en este fin de semana cuando vayamos a algún museo, hoy como cada viernes, bueno no cada viernes, pero como algunos viernes nos vamos en un viaje a través de la pintura y tenemos como siempre a nuestro maestro en la pintura que nos va a guiar por este camino tan dulce y hoy vamos a hablar del impresionismo, esta corriente que fue en su época y hasta ahora en ocasiones es muy criticada, pero es muy bella, tiene características muy elementales y nos va a platicar un poco de ello, nuestro invitado como siempre, Juan Carlos Berúmena, muy bien, entonces comenzamos con este viaje. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Buenos días, hoy les voy a platicar sobre el impresionismo, que fue una corriente fundamental para el arte contemporáneo, o sea, ahí realmente empezó a gestarse todo. El impresionismo, mucha gente lo define como un momento de luz y suena así como, hacia aquí, pero realmente lo es porque en un momento de luz es cuando ellos tratan de capturar lo que está pasando en algún lado, entonces ellos empiezan a usar gente común y corriente, situaciones de la vida diaria, a diferencia de lo que se usaba antes de eso, que por ejemplo si querían hacer un desnudo tenía que ser una diosa griega como Eros, o por ejemplo si hacían el retrato de alguien tenía que estar acartonado, sentado, mientras lo retrataban, y ya con el impresionismo se empezó a librar todo eso, a liberar más bien, y entonces ya captaban lo que iba pasando en el momento, ellos ya escogían lo que les moviera y ya lo llevaban al pincel. En el impresionismo trabajaban en general al aire libre y las pinceladas eran muy libres, muy rápidas, como era el momento tenían que capturar la luz, tenían que trabajar muy rápido, las pinceladas eran muy sueltas, muy rápidas, y no entraban mucho en detalles, sino más bien hacían síntesis, entonces con manchas, por ejemplo si era la ropa, pues nada más ponían manchas donde estaban las arrugas, o por ejemplo en los rostros, con que capturaran a la esencia de la gente, su personalidad, más que tenía el lunar aquí, que los ojos como muy rasgados, o sea eso no importaba tanto, sino veías de trancazo y se parecía, ya si te ponías a ver decías, no, son puras manchas, ¿no? Pero eso le dio mucha novedad a la pintura. Y libertad a los pintores, porque es una manera de expresarse mucho más suelta, desde los protagonistas de las pinturas, que ya eran gente común o lugares comunes, cotidianos, hasta la manera en que ellos iban plasmando simplemente como, como lo dice la corriente, como la impresión, la impresión que ellos tenían del objeto, de la persona, del lugar, eso era lo que plasmaban en algo muy rápido. Sí, y también algo que fue importantísimo en esa época es que hubo mejores pigmentos, porque también estaba muy apuntalada esta corriente en el color, entonces había mejores pigmentos, o sea la tecnología ayudó también a la pintura, y también ya tenían colores preparados, porque antes tenían, si querían un morado, para llegarle al morado que querían, les tomaba años y felices días, y ya venían el tubito, entonces ya podían usar el morado, entonces eso también ayudó mucho a la pintura. Y le da más rápidas, porque antes para encontrar el tono había que estar como tres días ahí mezclando, hasta poniendo gotita por gotita hasta que llegábamos al color, pero ahora ya el tubo trae el color ya perfeccionado. Perfeccionado. Exactamente. Y bueno, ya nada más para enfocar bien, bien, bien cómo empezó el impresionismo, se empezó a gestar en 1860, en la década, no así exactamente en ese año, sino en la década. Ya se venía viendo, ¿no? El mundo estaba avanzando muchísimo, y la pintura también estaba reflejando lo que sucedía en el mundo, y en la década de los 60 ya los pintores como que ya se sentían oprimidos por la academia, y empezaron como a liberarse. Una cosa importantísima fue que ya sacaron los lienzos al campo. Antes no era todo, todo era en un estudio, y si pintaban un campo se lo imaginaban y ya lo pintaban, pero sacar el lienzo al campo no se había visto, ya empezaba a suceder eso. Y Francia, esto sucedió en Francia, es muy importante. Francia, como que siempre auspició el arte, en el siglo XVII, durante el reinado de Luis XIV, se instauró el salón, que era en un salón de Louvre, y así se quedó, el salón. Entonces, cada dos años exhibían las pinturas que pasaban todo un filtro, o sea, lo mejor de lo mejor que se producía en Francia, se exponía en el salón, y pues tenía que pasar por críticos de la academia, por profesores, todo, y eran muy estrictos. Y pues en eso se empieza a dar el impresionismo, que en ese momento todavía no se llamaba así, y pues los escandalizaba, decían, no, pues esas manchones como que no tienen nada que ver con lo que es arte. Pero empezó a haber como quejas y de que no los dejaban entrar al salón y todo, que Napoleón III creó el salón de los rechazados. Y ahí ya, digamos que se nos meten a algún recinto oficial, los impresionistas. El primero, sin ser precisamente impresionista, fue Manet. Ahorita vamos a ver un cuadro de él, que fue así fundamental para esta escuela. y bueno, ya puso su cuadro, escandalizó a todo París. Ahorita que lo vean va a decir, ay, eso escandalizó. Sí, pero bueno, sí, lo veamos y ahorita lo explico. ¿Ya lo están viendo? Que tiene una mujer desnuda, entonces en aquel entonces, bueno, era... El escándalo. El escándalo, porque como te decía, tenía que ser la Venus, o sea, tenían que disfrazar los desnudos que la Venus o la Dios y todo, para que la gente no se escandalizara, pero una mujer común y corriente que en un día de campo se encuera, era, bueno, lo nunca visto. Exacto, entonces, o sea, de las crónicas que hay, dice que incendió la pared este Manet, o sea, la gente lo veía y bueno, yo creo que hasta se persignaba. Y además, también la luz, ¿no? La luz, si vemos en la pintura, está dirigida completamente hacia ella. Sí. Ella es el centro de atención, entonces, no solamente está desnuda, sino es la protagonista del cuadro. Sí, sí, sí. Ahorita lo quiero explicar un poco más, pero fue una obra importantísima. Y bueno, ya nada más para que nos ubiquemos, qué estaba pasando en la segunda mitad del siglo XIX. Empezó a ver teléfono, empezó a ver luz eléctrica, empezaron a ver los primeros automóviles de combustión interna. O sea, el mundo estaba avanzando. En Nueva York ya empezaron a ver los primeros rascacielos, ya había elevadores, o sea, porque fue importantísimo el mecanismo del elevador para poder hacer los rascacielos. O sea, que el mundo estaba entrando a la modernidad, a todo lo que daba. Y el arte también tenía que avanzar. Exactamente. Entonces, les voy a platicar un poquito de... Se llama Edouard Manet. Nació en 1832 y murió en 1883. Él realmente así, impresionante y impresionista, no fue. Pero esta obra fue la que le dio como la luz, el qué seguir a los impresionistas. Entonces, fue realmente quien les dio la guía. Otra vez podemos regresar al cuadro, por favor. En general, no me gusta así poner los... ¿Cómo se dice? Siempre digo de los cuadros, la parte pictórica, como no es necesario conocer los simbolismos para apreciar el arte. Pero este cuadro fue tan importante que sí merece la pena ir... Analizando. Analizando los símbolos. ¿Ya estamos o no estamos? Bueno, pero les empiezo a platicar, ¿no? Tiene cuatro planos el cuadro. Primero, es una naturaleza muerta, que es una canasta con frutas. Y siempre hacían los cuadros de naturaleza muerta como el personaje principal. Y aquí era una parte más del cuadro. Es el primer cambio. A pesar de que está en primer plano. Ajá, pero está así como muy de lado. Ok. ¿Ya lo estamos viendo? Ah, bueno, entonces la canasta, ¿no? Con la fruta. Y la fruta ya tiene las pinceladas impresionistas, que son rápidas. O sea, la fruta realmente no está súper definida, sino como que pintó el fondo de la fruta del color naranja, y después le dio unos toques oscuros para darle volumen. Después viene la muchacha que escandalizó a todo París en 1863. Y ella se sale del cuadro porque hace cuenta que estaba en su día de campo y volteó hacia ver al espectador. Entonces está viendo hacia el espectador. O sea, no está realmente metida en el cuadro, sino está saliéndose del cuadro. Después siguen los dos hombres que están platicando entre ellos. O sea, es un momento. O sea, no es como incluso hoy en día que, ¡ay, van a tomar la foto y todo el mundo posa! Pero que se vea natural. Sí, pone uno la cara de foto. O sea, era completamente el momento. O sea, como que ni se dieron cuenta que los estaban pintando. Por supuesto que sí, ¿no? Bueno, había que estar quieto mucho tiempo como para no darse cuenta. Y después los modelos no eran así guapisísimos, ni la modelo así una belleza. Si no era gente común y corriente. Entonces eso también escandalizó a la gente. Y después para cerrar con broche de oro, la mujer de Alfondo se está bañando en el río. O sea, era así como demasiado escandaloso. Pero aquí ya se vio que es un momento. Y como tú decías, lo de la luz es un momento de luz. Entonces esto fue lo que inspiró a los impresionistas. Que es importante. Ahorita, ¿están viendo el cuadro o no se están viendo a nosotros? Ah, ya, si quieres. Entonces decir que los impresionistas de tomos no necesitaban como más reconocimiento. Como que la gente viera más su obra. Y entonces ellos hicieron en 1874 la primera exposición impresionista. Que no se llamaba impresionista, sino por un cuadro del siguiente pintor que vamos a ver que se llama Monette. Monette, el anterior era Manette y este va a ser Monette. Que a mí me cuesta trabajo pensarlo quién es quién. O sea, los nombres se parecen mucho. En su época hicieron una mezcolanza de los nombres. Pero hicieron la primera exposición y un cuadro de Monette. Se llamaba Impresión Sol Naciente. Y fue el que más la atención le llamó a los críticos. En especial a uno. Y entonces fue que dijo, ay, la impresión y no sé qué. Y ya, de ahí salió. Lo ligó con el nombre del cuadro. Ajá, entonces ya esta corriente se llamó Impresionismo a partir de ese cuadro. Que realmente refleja lo que... El espíritu de la corriente. Exactamente. Entonces, sí podemos pasar con Monette. Que se llama Lirios Acuáticos o Nenúfares. Este ya es completamente impresionista. Monette tenía una visión para los colores. Asombroso. O sea, viendo este estanque, él encontraba colores que si uno va y se asoma, dice, No, pues ya lo vio todo azul. No, él veía tonos azules claros, azules oscuros, violetas. Y lo padrísimo de esto es que ya es el espíritu impresionista. O sea, son las pinceladas rapidísimo. Es un instante en el día. O sea, si empezara a pintarlo, digamos, a las ocho de la mañana, a las cinco de la tarde, ya cambió la posición del sol muchísimo. Y los tonos en el agua y en las plantas. Entonces, tenía buena memoria porque no creo que lo haya pintado en media hora. Pero lo conservaba. O sea, la retina la tenía súper entrenada. Como hay gente hoy en día que huele los perfumes y sabe distinguir 60 cosas que traen, él podía ver los colores y separarlos completamente. Entonces, por ejemplo, nada más así con pinceladas sugeridas, hace los óvalos de las hojas. Que se ve que están flotando en el lago. En el lago se refleja tanto los árboles que están afuera como las nubes. Entonces, es una belleza ver este cuadro. Y Monette se hizo como que se apropió de los nenúfares o lirios acuáticos. Entonces, hizo infinidad, bueno, no infinidad, hizo muchísimos cuadros de este tema. Estaba enamorado de los lirios acuáticos. Sí, pero él creó el entorno. Bueno, él ya, para cuando pintó esto, ya era rico y famoso. Entonces, en una ciudad, en un pueblito de Francia que se llama Giverny, compró una finca, mandó a hacer el lago, lo llenó y aparte le puso temperatura especial para que se dieran los lirios. Ah, él creó su propio ambiente. Sí, sí, y todo el año, más o menos están floreando, entonces todo el año estaba pintando y pintó infinidad de, bueno, no infinidad, muchísimos. Ojalá yo hubiera sido una infinidad, pero pintó muchísimos de estos cuadros y es una belleza verlos. Este, un poquito de la historia de Monet es que él, al principio, la familia no quería que fuera pintor. Bueno, ni él sabía que iba a ser pintor. Querían que fuera abogado, pero como que no le emocionaba demasiado la idea. Era de familia pobre. Entonces, después dijeron, bueno, ah, no, sí, sí, era familia pobre. Y este, pero ya el papá como que vio que tenía aptitudes, lo empezó a este... A impulsar. A impulsar y pues qué bueno que lo hizo. Sí. Porque nos llegaron cosas padrísimas. Hubiera sido una gran pérdida que él fuera abogado. Exactamente. Bueno, después vamos con Renoir, que es otro de los fundamentales del impresionismo. Que él sí ya entró cuando era impresionismo, ya estaba desarrollada en la corriente. No, no, él... Haz de cuenta que todos ellos eran amigos. Ok. Este, la vida los juntó porque en ese entonces se podía entrar a Lou y hacer copias. O sea, llevaban su caballete, sus lienzos, sus pinturas y todo. No, ahora entras con eso al Lou y te sacan a patada. Sí, porque puedes manchar un cuadro. Bueno, en aquel entonces como que la gente no había tanto terrorismo. Este, y entonces ahí estaban pintando y ahí se conocían unos pintores y otros o... O como ya no les gustaba la academia, iban a lugares alternativos, entonces ahí concidían. Entonces, los pintores que voy a presentar, que es Renoir, Monet, Cisley, Bert y Degas, en algún momento fueron amigos y estuvieron muy unidos. O sea, se identificaban con esta corriente y además con las expectativas que tenían del arte. Exactamente. Exactamente. Ok, bueno, sigamos entonces con Renoir. Que Renoir, que él, la historia es, también nació en una familia de escasos recursos, era el papasastre con siete hijos. Entonces, desde muy pequeño me dijeron, mi hijito, pues vas a tener que ayudar a la familia. Y lo metieron, primero, fue este, tuvo aptitudes musicales, estuvo en el coro de una iglesia y bueno, ya le auguraban que iba a ser un gran músico. Pero ya cuando la necesidad de la familia lo metieron a trabajar a un taller de cerámica para que pintara la cerámica y vieron que tenía mucha facilidad y todo. Entonces, ya, se acabó la música y por suerte siguió con la pintura. Y entonces, a los 15 años, él ya hacía buen dinero, digamos, no para volverse millonario ni nada, pero para vivir bien, podía ayudar a la familia, incluso comprar una casita. Pero como que necesitaba más, entonces ya se fue a estudiar de lleno la pintura y ya fue que se llevó con los otros impresionistas y ya empezó a desarrollar el estilo junto con ellos. Entonces, el siguiente cuadro que vamos a presentar se llama Baile en el Molin de la Galette, que según esto en el español es el molino de la galleta, que porque servían galletas muy ricas. Sí, se ve que lo disfrutó. Sí, y hacían un baile los fines de semana. Entonces, él capturó ese baile, pero también, si vemos, realmente son pocos, o sea, hay muchísima gente, pero realmente son unos cuantos rostros que alcanzamos a ver, como unos cinco o seis. Ahorita no, no los cuento, pero son como unos seis rostros y están, y habrá como fácil, 60 gentes ahí representadas, pero ahí es lo que decía, que son manchas, no está nada definido. Pero, según yo, todo el fondo lo puso con un gris acerado y encima de eso fue que empezó a pintar. Entonces, digamos, los candiles se ven gris acerado. El piso también tiene dejos de gris acerado. O sea, por todos lados, en algún momento se asoma el gris acerado. Los trajes, la tela de los trajes, con pinceladas, o sea, realmente no está definido, sino son tonos que va cambiando y da la impresión de que tienen la ruga, la ropa, incluso están al aire libre, están abajo de los árboles. Entonces, la luz entra entre las ramas de los árboles, pues hasta eso les puso, o sea, se ven como manchas. De la luz que viene bajando, sí. Y en aquel entonces decían, ay, parecen manchas de aceite, es el colmo. Pero hoy, como ya estamos más sensibilizados, pues sabemos que es luz que pasa entre los árboles. Pero es una fiesta y es realmente una fiesta poder ver este cuadro, los colores. Y Renoir fue una persona apasionada. Al final de su vida ya tenía artritis, ya no podía mover los brazos, pero le amarraban el pincel a la mano y seguía pintando. O sea, le apasionaba la pintura. Y fue de los pocos, ha sido de los pocos pintores que vivió súper bien con las ganancias de sus cuadros. O sea, él estuvo muy cotizado en vida y vivía, pero como millonario, o sea, súper bien. Fue de los pocos. Muy pocos. Porque en general la vida del pintor es que somos muy pobres. Que ya obtienen el éxito ya después de muerte. Sí, ya que no pueden hacer más cuadros, se vuelven famosos. Después, el siguiente cuadro. Bueno, no, primero les hablo del personaje antes de ponerles el cuadro. Este, se llama Edgar Degas. Que él venía de familia acomodada. Él sí fue abogado. Y viajaba por Italia y también vino a Nueva Orleans. Y ya, hasta que acabó la carrera de abogado, fue que empezó a pintar. Y él no estaba tanto al aire libre porque tenía un problema en los ojos. Era muy miope. De hecho, murió casi ciego. Entonces, fue un golpe durísimo para él. Entonces, cuidaba la vista lo más que podía. Y se negaba a salir al aire libre como los demás impresionistas. Que incluso decía que la pintura no era un deporte. Que no tenía que ser al aire libre. Pero, él hizo cosas muy padres. Y, no sé si sea cierto o no. Pero que él tenía una memoria asombrosa. Entonces, él, cuando veía la escena que iba a capturar en un cuadro. No, realmente no llegaba a Gai con lápiz y pinturas y todo. Sino que se la grababa. Y ya llegaba a su estudio y ahí la hacía. Entonces, por ejemplo, él fue, digamos, de sus tres temas principales. Es el ballet. Que hizo mucho de ballet. Hizo las mujeres bañándose. Y también vidas cotidianas. Que, por ejemplo, cuando estuve en Nueva Orleans, a las que planchaban la ropa las puso en un cuadro. Que también era escandaloso para la época. Porque no eran famosas, no eran ricas, no eran nada. Y osó retratarlas. Entonces, ahora sí vamos con el cuadro de Degas. Este cuadro, como en el impresionismo, es un instante. Te da cuenta que ellos están haciendo su vida y dice, ahorita lo capturo. Entonces, ves que está el maestro como dándole indicaciones a la bailarina que está en primer plano. Las dos que están hasta atrás se están como calentando. De los personajes que están junto al profesor, como que hay unos que prestan atención a lo que dice. Otras más atrás se están calentando. En la puerta va pasando otra bailarina. O sea, no era de que vamos a hacer la pintura y posen. Y así con cara de felicidad y todo. Pero es padre, ¿no? Porque vemos cómo era una clase de baile en aquellos entonces. Y me imagino que no es muy diferente a lo de hoy en día. Y con tantos detalles en la pintura, ¿no? Ya decían, incluso la bailarina que está pasando por la puerta es ese instante. Eso que no están posando, que es justo cuando el pintor quiere retratar. Exactamente. Exactamente. Y aparentemente está lleno de detalles este cuadro. Digamos, ya hablando en cuanto a pintura. Y no. Algo ante el arco del... Más bien las columnas que están junto al espejo del fondo. Tú juras que son de mármol. Pero ya si lo ves detenidamente, no son más que manchas. Entonces, parece que es mármol. Después, arriba, entre la pared y el techo, hay unos frisos. Que también te imaginas que hay unas figuras ahí y no las define. O sea, también son unos manchones. Incluso la transparencia de la tela de las bailarinas. Tú dices, no, es que es transparente. No. Según yo, pintó, por ejemplo, la pierna y encima le dio, se llama, vibración. O sea, que no recargas el pincel, sino nada más así como que tocas muy sensualmente el lienzo. Y lo enamoras. Entonces, deja la parte blanca, pero se deja entrever lo que hay abajo. Entonces, me imagino, o sea, según yo, es, por ejemplo, el piso o la pared. Después pintaba la pierna y encima ya hacía la vibración del vestido. Pero ni siquiera lo hacía en blanco. Lo hacía en gris. Y ya nada más por ahí le ponía luces blancas. Y lo que pasa es que el ojo suma. Entonces, muchas cosas que parece que es algo, realmente tu ojo es el que las está sumando. Entonces, te da la impresión de que son vestidos blancos. Pero si los ves, realmente son, lo que predomina es el color gris. Pero ya con esas luces también dadas. O sea, era un maestro. Claro. Este, da la impresión de que es blanco. Entonces, es un momento increíble. O sea, es una fiesta de colores. La luz que viene del ventanal. Ni siquiera alcanzamos a ver el ventanal, pero ahí viene la luz de derecha a izquierda. Y este, o sea, detalles, pero que no son detalles, digamos. O sea, sutilezas. Y esto es por un maestro que además que, como decía al principio, es muy difícil pensar en que era una persona que le fallaba la vista. O sea, es impresionante que una persona que no tiene ese sentido tan desarrollado y que nos pueda engañar a nosotros, a nuestra vista. Sí, 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 sí. Bien, ¿con qué seguimos entonces? Después seguimos con Camil Pizarro. Les platico también un poco de este señor. Nació en 1830 y murió en 1903. Él nació en las Antillas Danesas, que eso es en algún lugar del Caribe, cerca de Puerto Rico. Y fue a Francia. Él venía de familia, déjame ver si eran ricos o no. Bueno, el chiste es que primero fue a Caracas y entonces él siempre estuvo como lleno de luz. Porque la luz en, digamos, en nuestra área, que es México, el Caribe y todo eso, es una luz muchísimo más intensa que ya un poquito más al norte, que es la que tiene Francia. Entonces él veía muchísimo más, otro tipo de colores a los que veían en Francia. Él era de familia acomodada, pero vivió muy bien, la familia lo mandó a vivir a Francia, le empezó a pintar, estaba muy feliz. Entonces la familia decide unírsele a él en Francia y ahí empezaron sus desgracias porque se enamoró del ayudante de la mamá y se casaron. Entonces eso no se lo permitieron de que se fuera con la servidumbre. Y lo desheredaron y le quitaron su pensión y todo. Entonces a partir de entonces vivió siendo pobre, vendió cuadros y todo, pero ya no llegó a tener una vida desahogada. Pero él, digamos, que captura muchísimo lo que es el impresionismo. ¿Ya pusimos este cuadro? Por favor. Este se llama El viejo mercado de Rouen y la rue de Lepicerie de 1898. Es un óleo sobre lienzo de 81 centímetros por 65. En los cuadros siempre se dice la primera medida es para la altura y la segunda medida es para el ancho. Para que cuando veas nada más la medida ya sepas si es como alto o es chaparrito. Bueno, en este cuadro, o sea, hay mil cosas que ver y nada está detallado. O sea, vemos infinidad de gente y no son más que manchas. O sea, son las siluetas, son los trajes, son las cabezas. Pero no, o sea, no puedes decir, ay, ahí está fulanita de tal que la veo. O sea, no. Pero te da la idea de que tiene muchísima gente. Él maneja padrísima la perspectiva. O sea, digamos que el punto de fuga está en la calle. Y, por ejemplo, las ventanas de los edificios son manchas. O sea, tú pensarías que son vidrios o que es la ventana. No es más que una mancha café oscura con alguna luz y ya da la impresión de ventana. Lo mismo las aberturas de la torre. O sea, es exactamente el espíritu del impresionismo que nos engaña, pero a la vez nos da un deleite, es una obra que no te cansas de verla. Es de nuevo nuestra vista jugándonos ahí un mal truco. Exactamente. Y si quieres pasamos al siguiente, a la siguiente pintora. A esta es mujer. Sí, que pues para la época y yo creo que hasta este siglo es que empezó a haber pintoras... Reconocidas, yo creo. Sí, porque antes desafortunadamente el papel de la mujer era tener hijos, ver la casa y todo. Precisamente esta mujer, Bert Morisot, le inculcaron la pintura, pero era porque como buena niña de sociedad tenía que saber pintar, tenía que tocar el piano, llevar bien la casa, pero pues nunca contaron los papás con que realmente iba a ser su vocación y que la iba a apasionar. Era como hobbies, nada más para que las niñas tuvieran algo que hacer en su tiempo libre, pero no era como para llevarlo a una profesión, a una vocación. Exactamente. Pero por suerte los papás de Bert impulsaron esta vocación. Era gente de la política, o sea que le sobraba dinero. El papá llegó a ser gobernador del pueblito donde vivían, la mamá era hija de un inspector de finanzas, o sea... Por dinero no había problema. Exactamente. Pero la mamá la cuidaba mucho, entonces tenía que hacer lo que hacían todos los impresionistas, por ejemplo, ir a LUP a pintar, pero pues imagínate, estaban todos los pintores mayores, que decían que eran los malvivientes, pues sí, eran muy bohemios. Entonces, pintando ahí, entonces pues adivinar con quién se iba a juntar, entonces ahí iba la mamá a acompañarla, pero pintaron. Esto de que pinten en el LUP es muy importante, porque aunque son aparentemente, pues nada más como las siluetas, como los colores, más bien sin detalles ni nada, era gente que realmente había estudiado a los clásicos. O sea, el pintar un cuadro clásico, pues le tienes que ver los tonos, la perspectiva, o sea, realmente es aprender las bases para ya después como ser libre y poder hacer cosas nuevas. O sea, no pintaban como los clásicos, porque no querían, pero sí podían. Exactamente, exactamente. ¿Qué? Entonces, Bert, ahí, este, por conocer, por ir al LUP y todo eso, conoció a Manet, y las familias se empezaron a llevar y se llevaron tan bien que acabó casándose con el hijo de Manet. Entonces, son historias. Entre familia, el arte. Sí, sí, y este, y por ejemplo, daban reuniones en su casa y de gaiba, las reuniones de la familia, o sea, se llevaban padre. O sea, había un círculo muy íntimo de pintar. Sí, 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 y según esto, cuando eran estas tertulias, discutían y hablaban de todo, y ha de haber sido interesantísimo. Pero bueno, sí que vemos el cuadro de Bert. Es el anterior, este, Susana. El S, por favor. Ese. Que este se llama En el lago del bosque de Boloña, de 1884. Es un óleo sobre lienzo de 60 por 73 centímetros. Y ahí si de plano no vemos rostro. Nada, nada más el ojo de la niña. Y este, y aquí es donde se ilustra, pero súper bien, los manchones. Porque uno empieza a ver el agua y tiene grises, azules. O sea, nada más es, hace cuenta que estaba desesperada con el pincel. Y nada más le iba dando al lienzo, pero dejó una obra que tú la ves, dices, es mamá, es la hija, este, hay los cisnes, están en un lago. O sea, te das una idea que es durante el día. Hay veces que sí logras distinguir si era en la mañana o en la tarde, aquí... Aquí no, habría que dudar. Puede ser una mañana algo nublada, puede ser una noche en donde había una luna llena, aunque no lo vemos reflejado. Sí, sí, pero este es realmente el... O sea, si hay un... Poner un ejemplo de cómo era el impresionismo, este cuadro. De que es un momento, es la luz, porque, por ejemplo, la luz le viene de frente a la niña, en la espalda de la mamá, incluso el cisne le da de un ladito lo que está... De la alita. Ajá, este, son trazos rápidos, no está nada definido, pero sin embargo, vemos la obra, vemos las personas. Y si nos transmite esa idea de la rapidez con la que soltaban el pincel, sí, sí parece eso, que de pronto captaban el momento y era rápido, rápido. Y bueno, el último de los impresionistas que traigo hoy es Alfred Cisley. Él tiene nombre inglés porque la familia era inglesa, pero nació en Francia. También era riquísimo cuando era niño y en una guerra se arruinó el papá y entonces ya vivió muy pobre. Pero este, jamás soltó la pintura, o sea, ya tenía dificultades para vivir, pero siguió pintando, que se lo agradecemos muchísimo. Entonces, el cuadro que vamos a poner dice El Hada Blanca, es de 1874, óleo sobre tela de 46 por 55 centímetros. Sí, era mediano. Sí, y este, este hombre se fue a vivir a un pueblito que se llamaba, ahorita les digo común, pero era en una parte de Francia, porque ahí la renta, la comida y todo era más barato, entonces era donde podía vivir. Y se dedicó a salir a los alrededores a pintarlo, entonces pintaba catedrales, o sea, todos los alrededores de donde vivía. Y la gente dice que era como melancólico, posiblemente sí, porque así muy alegre no se ve este paisaje. Pues ese paisaje no se ve así como, de hecho, la primera impresión es el árbol, ¿no? Como en otoño se ve triste, melancólico. Exactamente, o sea, que sí lo catalogaron bien, pero se ve, por ejemplo, él pintó en azul la helada, que ya casi acabó, él pintó la helada con azules, también les dio sus tonos blancos, están los dos personajes que nada más son las siluetas, pero pues adivinas más o menos la ropa y al final se alcanza a ver que es como un día brumoso y digo, es el espíritu del impresionismo. Bueno, y antes de concluir con esta corriente, ya tenemos chat, a ver qué opinan aquellos que nos están viendo de toda esta ilustración, este viaje rapidísimo por algunos de estos representantes del impresionismo. Pues estamos disfrutando, mi querido Juan Carlos y Almita, este viaje a través del impresionismo. Nos está comentando Maru que le gusta mucho este tipo de pintura, porque aparte de genial, es hermoso, de una sencillez que impresiona por los trazos, los colores, porque no hay definido, sin embargo, se entiende el contexto del cuadro perfectamente. Y estamos aquí en una pequeña discusión, Ricardo y yo, porque yo no lo veo triste. Sí, evidentemente no es un cuadro de alegría, ¿no? Sin embargo, lo siento como calma, como tranquilo, como un estado de paz. Ricardo dice que no, que sí lo ve triste, frío, ¿no? Pero eso es precisamente lo que nos provoca el impresionismo. Nos llega la emoción a través de esta, como dice Juan Carlos, de estas manchas de luz, que finalmente es lo que pretende el autor, ¿no? Y dice Joey que ella vota por la soledad. Yo no lo veo sol, ¿en serio que me produce paz? Soledad. Bueno, pues ahí está el impresionismo en DGSTV. Bueno, ya nada más para concluir, de que estos pintores impresionistas en una época estuvieron muy unidos, ya después la vida los llevó a distintos lados, pero lo importantísimo es que ellos dejaron la guía para la pintura contemporánea, o sea, ellos se atrevieron a hacer cosas nuevas y a partir del impresionismo fue que empezó a evolucionar, pero rapidísimo la pintura, hasta las cosas que tenemos hoy en día que no entendemos, pero ya se atreven a hacerlas. Que en su época tampoco entendían el impresionismo, es como ahora las nuevas corrientes que están proponiendo cosas nuevas, pues también a nosotros espectadores nos impactan a veces, pero es precisamente porque ellos, siempre los artistas van un poco más adelantados a su época y viven el mundo de una manera diferente. Y lo rico es como este debate que se da de las obras, porque yo creo que también lo que nos transmite depende mucho de lo que nosotros vemos en, de lo que reflejamos en el arte. A lo mejor para él era un momento feliz o a lo mejor era un momento triste, pero ya depende del espectador cómo le llegue, ¿no? Como todo arte depende mucho también de nuestros ojos más que de los... Y nuestro estado de ánimo. Ah, claro, exactamente, sí. Y del momento en el que estamos viviendo nosotros. Justamente. Bueno, pues esperemos que les haya gustado, seguramente que sí, disfrutaron este viaje. Dice Susi que Margo está fascinada porque es fiel seguidora de los impresionistas. Ay, qué bueno. Pero, no, todos nos gustó mucho porque es una corriente que es un parteaguas para el arte en cuanto a la pintura, que abrió los horizontes y dio oportunidad a que los otros artistas fueran en búsqueda de más cosas, de algo que a lo mejor la academia no estaba de acuerdo, pero que sin embargo los llenaba. Y eso es muy importante para los artistas. Bueno, pues nosotros agradecemos mucho a Juan Carlos Berumen como siempre que nos trae estos recorridos tan maravillosos en muy poco tiempo porque vamos así como saltando épocas y etapas y pintores, pero la idea es que conozcamos lo más posible del arte. Pues esto es de GSTV y de GSTV TV Aprendiendo y nosotros continuamos. No se vayan porque tenemos mucha más programación este viernes. Entonces nos vemos en un ratito. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Stuera secundaria técnica por la superación de México, México, México! ¡Gracias!